Voy por la calle De la mano Platicando con mi amor Voy recordando Cosas serias Que me pueden suceder Ella me pregunta Que hasta cuándo Nos iremos a casar Yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Ya si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Música Música Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Pero mucho Muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves a sonreír Que va Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Música Música Pero Nací pobre Y es por eso Que no me Me puedes Puedes querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Ya si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero